Música Agonizo mientras pienso propenso a soledad Visualizo argumento, momento de falsedad Soy el nuevo mestizo que te quiso sublimar El adorno encastrado, postrado en tu moral Malaya al memorándum, no quiso lastimar Lastima no se vio, lo esquizo de tu moral Sin poder ser leal a la corriente fluvial Simbolizo tus leyes, una guerra tribal Ignotizo el aprendiz, ese que no fue feliz Noche de digestión con una botella de anís Un nuevo contrahechizo, la mente sobre el lapiz Espejismo de la madre y matando materia gris El socio vitalicio sin beneficio y cultura Escucha atentamente esos tachos de basura Saturando el oído cuando esta refisura Miralizo mis lágrimas sin encontrar ternura Aterrizo, enterizo, cortando el carnaval Descuartizo al sumiso ante su carta astral Otro ser especial que se siente especial Sincronizo la espiral que me lleva a lo espectral Evangelizo depresión como algo vocacional Ilegalizo función del hardcore intestinal No tengo provisiones siendo un antisocial Fatalista, endeudado, la estafa piramidal No confies en la vida, lo dirá un ariano Adornos en la alfombra, diré el Vaticano Capaz no haya salida, te dirá el gitano Pero siempre sale el sol para un mal humano No confies en la vida, lo dirá un ariano Adornos en la alfombra, en el Vaticano Capaz no haya salida, te dirá el gitano Pero siempre sale el sol para un mal humano No confies en la vida, lo dirá un ariano Adornos en la alfombra, en el Vaticano Capaz no haya salida, te dirá el gitano Pero siempre sale el sol para un mal humano Siempre sale el sol Para un malo O sea Que sale el sol para todos